bueno gente seguimos con la maratón de las tarjetas dante avio los adaptadores y en este caso vamos a hablar sobre el dante de inputs es este que tenemos por acá ya está conectado tiene su cable de red por este lado y del otro lado tenemos las dos puntas para ingresar los inputs en uno ya estoy ingresando yo un micrófono es este y el cable de red está siendo conectado al switch con poe el switch con poe está yendo por el que no tiene poe lo estoy conectando a la computadora y por este otro lado lo estoy conectando a la tarjeta dante de la consola para poder hacer envío y recepción de señales entre ellos en este caso está este adaptador a tener en cuenta es que no alimenta de phantom power o sea que si vas a usar un condenser ese condenser debería ser uno de esos que lleva pila o tener un intermedio ahí para poder alimentarlo pero así acepta niveles de línea entonces se les puede conectar dos canales de cualquier otra cosa excepto que no necesite phantom como es de entradas en el dante controller sólo vamos a ver que puede transmitir o sea lo que se le ingresa a esta tarjetita lo puede transmitir a otro lado lo podemos transmitir a la computadora por ejemplo el canal 1 lo vamos a enviar el canal 1 de la macbook pro de ramiro en este caso yo si tengo activado la virtual sound card estoy trabajando con dirección ip fija nuevamente porque estoy conectando la consola tenemos acá la dirección fija y por acá tenemos podemos estar utilizando las bocinas voy a insertar y vamos a hacer la configuración acá vamos a preferencia en el ableton le decimos que tome la virtual sound card los 8 inputs y los 8 outputs y ahora en el canal 1 debería tener el micrófono y ahí lo tenemos hola 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 ahora vamos a mandarlo esto mismo este mismo canal que estamos obteniendo lo vamos a mandar a mi consola hasta acá podrían olvidarse de que hay una consola digital acá y con este dispositivo el avio input con una computadora y con una virtual sound card o sea este esta licencia ustedes podrían estar teniendo dos inputs de xlr en tu computadora sin tener una interfaz de audio sin tener nada más solamente la computadora y el dante avio de inputs con la dante virtual sound card y ya podrían estar trabajando de esa manera con inputs para grabar cosas quizá no es una opción hola 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 a su vez si tuvieran una consola ahora entramos a esa parte a esa parte con tarjeta dante podríamos también expandir nuestros inputs este rack por ejemplo tiene 32 simples con esto puedo estar expandiendo mis inputs del rack a 34 inputs no porque acá tenemos dos entonces para hacer eso deberíamos decirle que el que va a recibir la señal va a ser el el rack allen and heat y vamos a ir nuevamente vamos a seguir usando los canales 27 y 28 bueno en realidad solamente el 27 porque tengo un micrófono conectado y eso como ya lo tenemos configurado de vídeos anteriores que te recomiendo que los veas que te veas toda la serie porque en cada una de las tarjetas estuvimos viendo muchos tips y muchas cositas de configuración que seguramente van a ser de mucha utilidad entonces ahí ya estoy enviando el canal 1 de mi dante avio inputs al canal 27 de mi tarjeta dante y este canal 27 de la dante en la consola yo lo configure en el canal 127 que es el que vemos en pantalla y ahí lo tenemos es muy simple la configuración de estos dispositivos es plug and play y simplemente los conectas tener en cuenta solamente siempre la alimentación poe que lo estamos haciendo a través de este switch y después las consideraciones obviamente como porque por ejemplo este no alimenta phantom power voy a desconectar este micrófono acá tengo un samsung que necesita phantom y vamos a hacer la prueba lo conecto y no prende la lucecita ni tampoco tengo señal en ningún lado así que eso es todo espero que te sirva este vídeo también suscríbete a mi canal compartir contenido y seguirme en mis redes sociales tanto en instagram como en facebook estoy como león sonido virtual y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a ver los outputs